a ver te voy a enseñar por última vez dijo la verdad es que yo no tengo paciencia quiero que captes todo primeramente pisas el freno embragas metes neutro prendes el carro metes primera bajas el freno de mano y vas despacito soltando el embrague y acelerando y sales despacio y a ver papi ahora tu hijo enséñame no tenga miedo vengase machos no tenemos miedo a ver papi primero pongo neutro piso el embrague pisa el freno porque si no pisa el freno el carro resbala piso el freno piso el embrague le meto primera le meto primera no te pongas del oso gavirucho ah perdon me regreso neutro prendo el carro le meto primera bajo la palanca del freno salgo despacio salgo despacio salgo despacio salgo despacio salgo despacio una pregunta se supone que estando con freno de mano no resbala el carro papi cada vez el mocoso del demonio que aquel que enseña a manejar soy yo Ha, 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 ha.